6'40, Saprisa, ahora tienen una oportunidad de llegar al liderato. Luego de un mal arranque, los morados, inclusive con una serie de resultados, podrían ponerse a tiro de Punta Arenas y llegar el próximo fin de semana al puerto a pelear el primer lugar contra los porteños. El triunfo morado del domingo no solo sirvió para romper rachas en la vieja metrópoli, sino para consolidar el momento positivo que vive el cuadro de Justin Campos. Y es que la S arribó a 14 puntos y se afianzó en el segundo lugar del grupo B. Sin embargo, a esto se le debe sumar la caída de Punta Arenas en Grecia, por lo que la distancia se acortó para buscar el primer lugar. Actualmente los chuchequeros suman 17 puntos en la cima, pero ahora la diferencia de tres unidades con Saprisa. Quien mete presión detrás es San Carlos con 13 unidades, aunque Grecia no está lejos, pues acumula 12. Hicimos un excelente juego, al final nos vamos con los tres puntos. Era bastante importante, ya que teníamos bastante tiempo en ganar acá. Y creo que lo bueno es que el equipo va creciendo, va agarrando su ritmo y vamos acercándonos a los primeros lugares. Seguimos nosotros con esta misma idea, con la mentalidad de acercarnos a los primeros lugares. En algún momento nos tendremos que enfrentar. Obviamente tenemos que seguir sumando para así estar más cerca a los primeros lugares. Una combinación de resultados a mitad de semana podría poner al Saprisa en la cima. Si los tibaseños vencen a Grecia en casa y Punta Arenas pierden San Carlos, todo cambiará, incluso en la segunda y tercera plaza. Para buscar eso que queríamos, estos tres partidos al menos se ha logrado. Hemos tenido una intensidad, una agresividad importante cuando tenemos la pelota y talento. Saprisa recibirá a Grecia el miércoles a las 8.30 de la noche, pero no deja de lado su complicada visita del fin de semana a una perla del Pacífico en la que no triunfa desde el año 2000.